Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Hoy queda claro que ha sido el fin de trayecto, que esa agonía de la que hablábamos ayer ya no se puede alargar más y que España merece un mejor gobierno, lo merece cuanto antes y, sobre todo, es urgente y necesario que acabemos con el chantaje independentista y con la desaceleración económica producida por el gobierno de Pedro Sánchez. En unas posibles futuras elecciones es muy importante delimitar cuál es el voto urgente, el voto necesario, el cambio tranquilo. Hoy hemos tumbado este presupuesto porque era malo para España y le daba gasolina a Sánchez para agonizar todavía más la legislatura. Yo estoy satisfecho que se ponga fin a esta legislatura porque esta legislatura está muerta. El señor Sánchez, si nos está viendo o escuchando, convoca elecciones ya. No puede agonizar más lo que está agotado y muerto. Y esta legislatura solo trae malas noticias para España. Han estado a punto de aprobarse unos presupuestos con un sablazo económico. Han estado a punto de aprobarse unos presupuestos pactados y hablados en la cárcel. Y usted pretende seguir con esto adelante. Yo creo que se acabó y que el camino que nos lleva al precipicio tiene que parar. Lamentar que la izquierda española otra vez se haya riado banderas. La política fracasó. Ha ocurrido lo previsible, ¿no? ¿Y qué va a pasar a partir de la hora de hablar? Pues lo tiene que decidir el presidente. Presidente, ¿va a convocar elecciones esta tarde? Presidente, por favor. Presidente, ¿es una valoración por este rechazo? Gracias.